Mi querido hermano, te invito a que te pongan de pies Y cante conmigo este corito que dice así En gozo, en gozo, en gozo, en gozo Y viene Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó De nuevo Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Me llenó, me llenó, me llenó por su amor ¡Ay mamá! ¿Y sabes quién es? Raufi Rey Y el ministerio ¡Ay! ¡Ay mamá! Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó con su amor Yo que estaba vacío, sin fe y sin amor Yo que estaba vacío, sin fe y sin amor Y el Espíritu de Dios, con su amor Y el Espíritu de Dios, con su amor me llenó Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó con su amor Me llenó, me llenó, me llenó, me llenó con su amor Sumergido en tristeza y desesperación Sumergido en tristeza y desesperación El Espíritu de Dios, con su amor El Espíritu de Dios, con su amor me llenó Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó, el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó con su amor Me dio de su alegría y mi alma liberó Puso en mí su ternura y mi corazón sanó Me dio de su alegría y mi alma liberó Puso en mí su ternura y mi corazón sanó Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Y si quiere que el Señor te toque ¡Alábale con las palmas! ¿Cómo se dice el coro? Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Sumergido en tristeza y desesperación Sumergido en tristeza y desesperación Y el Espíritu de Dios con su amor me llenó Y el Espíritu de Dios con su amor me llenó Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó por su amor Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Me dio de su alegría y mi alma liberó Puso en mí su ternura y mi corazón sanó Me dio de su alegría y mi alma liberó Puso en mí su ternura y mi corazón sanó Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me tocó, me tocó el Espíritu de Dios Me llenó, me llenó, me llenó por su amor Vengelo, vengelo, vengelo con su amor ¿Y cómo es que dice? Que gozó Que gozó Que gozó ¿Y cómo es que estamos? Que gozó 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 Que gozó